¿Qué tal a toda la bandita de Tiro de Indirecto? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que vean esta entrevista desde San Luis Potosí, México, viajamos hasta la Argentina con otro invitadazo muy especial el día de hoy. El día de hoy se encuentra César More. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, todo bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, César. Todo tranquilo, todo excelente acá con tu presencia, con tu compañía. La verdad, muy contento para dar inicio a esta entrevista. Pues cuéntanos la historia de un pibe tucumano que inició ya hace algunos años atrás la historia por el fútbol. Sí, la verdad que fue bastante difícil el inicio por ahí, ya como hace unos 15 años más o menos que me dedico a esto. Gracias a Dios, todavía sigo vigente, todavía puedo desarrollar mi trabajo y bueno, muy contento por eso. En mis inicios por allá en Atlético de Tucumán, por el 2009 más o menos, como de manera profesional, fue bastante lindo, unos tres años y medio bastante hermoso donde pude aprender, pude disfrutar y pude crecer en esta profesión que es bastante linda si uno se dedica de lleno. Eso es correcto, César. Gran profesión, muy noble y demás. Oye, repasando tus equipos, la verdad me quedo algo satisfecho, algo tranquilo. Ahora estamos investigando en particular a Atlético, Tucumán y demás, pero a ti te tocó jugar en tres equipos prácticamente cerca de Tucumán, como lo es San Martín, San Jorge y Atlético. Sí, tuve la suerte de jugar en los tres clubes futbolísticos, en donde por ahí quizás al comienzo de la temporada no se tenía mucha expectativa hasta donde llegó el club. Ese año logramos llegar a una final por un ascenso a la B nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino. Y pienso que en un club tan pequeño o tan joven, con apenas 10 años de que se fundó, creo que tiene un mérito muy distinto, un sabor diferente a que, por ejemplo, pelear en un club que hace muchísimos años viene haciendo torneos importantes. Ok, perfecto, te tocó entonces una gran, gran etapa, César. Y bueno, a lo mejor esta pregunta va a ser algo comprometedora, pero se tiene que hacer. De los tres, ¿con cuál te quedas? Con Atlético y Tucumán. Ok. Con los tres por ahí me quedo, por ahí que me dejó mucho. Es donde hice mis primeros pasos, donde aprendí muchísimas cosas y la verdad que me siento identificado un poco ahí con el club. Pero sin dejar de lado también mi experiencia de San Martín y Tucumán, que yo creo que por ahí cuando salí de Atlético que yo estaba muy, como, estaba muy introducido a lo que era en un Atlético de Tucumán, todavía en mi experiencia no sabía lo que era, por ejemplo, llegar como jugador profesional a otra institución. Si bien es de la misma provincia, el trato ya es diferente. Yo ahí recién empecé a sentir un poco más como jugador profesional por las distintas atenciones que por ahí uno recibe. Y la verdad que los dos clubes fueron una experiencia muy linda, pero me quedo con Atlético de Tucumán. Perfecto, César, muy, muy interesante. Repasando, obviamente, los clubes y demás, has estado en clubes importantes, incluso, se puede decir, de los grandes de allá en la primera P nacional, como Chaco Forever, como por ahí también acá tenemos a Nueva Chicago y demás. Sabemos que tus características son muy peculiares. Es un tucumano aguerrido que va a la pelota, que sí se preocupa mucho por defender, pero cuando puedes también atacas muy bien y te incorporas como segunda línea. Hemos visto tus asistencias, hemos visto disparos que tienes en esa velocidad, en ese arranque que tienes. Entonces, ahora en una etapa, ya entrando a veterano, ¿cómo empiezas a complementar prácticamente esa posición que la has tenido toda tu trayectoria? Sí, mi característica, como bien mencionaste, es de primero defender y luego sumarme al ataque, ser una opción más, una salida o una alternativa de fase para los mediocampistas de mi equipo. En mi característica soy también mucho de llegar al ataque y hoy por hoy, obviamente por una cuestión de edad y de físico, que no es lo mismo a los 22 años que ahora a los 33, pero por lo menos trato de enfocarme y quizás en ese sentido crecí mucho en la visión y en el panorama de juego. Yo mismo a veces veo partidos que jugué hace 5 o 7 años y había veces que me sumaba al ataque solamente ser intrascendente, por ejemplo, por llamarlo de una manera. Hoy por hoy creo que quizás me sumo en menos ocasiones al ataque, pero soy más productivo a la hora de llegar. Yo creo que de esa manera lo voy manejando y siempre primero tratando de cuidar mi sector en la parte defensiva y bueno, tratar de las veces de sumarme al ataque y ser productivo para el equipo. Ok, dices algo muy cierto, César. A lo mejor ya los partidos, los años te han dado ya esa experiencia de la visión, que a lo mejor como viene y ya indicas, ya también hacer una pasada, pues ya tú vas viendo más o menos, oye, ¿sabes qué? Doy la pasada, mando el centro, pero como dices, ya produciendo, ya ofendiendo al equipo rival. Eso es muy, muy interesante. Quiero hacerte una pregunta, obviamente, de los equipos, de los partidos, de los años que han pasado, te has enfrentado contra muchos volantes, muchos extremos. ¿Quién ha sido de los más difíciles de marcar? Y mira, me acuerdo, mira, pasaron muchos años y creo que había un volante por derecha que jugaba en San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, Pinto el apellido, me parece que es uruguayo el muchacho, un volante que era rapidísimo y ese día la pasé mal. También me tocó enfrentarme en un momento contra Estudiante de la Plata, ese estudiante que salió campeón de la Copa Libertadores, donde estaba explotando Enzo Pérez, estaba la Bruja Verona, estaba en sus últimos años también, el Chapuraña, y en un equipo y para serte sincero, ese día fue la única vez, creo, en mi carrera que deseaba que termine el partido porque la estaba pasando bastante mal. La estaba pasando bastante mal esa tarde, esa noche. Ok, pues bueno, son también de esas experiencias, César, que a lo mejor te quedan y también te forjan como futbolista, porque ¿quién quita que a lo mejor partidos más adelante, pues el que la pasaron mal fueron los contrarios y fueron porque tú les hiciste mucho daño también? Sí, seguramente, en algún momento habrá pasado eso, pero me quedó marcado justo eso, esos momentos. Bueno, también hay muchos grandes jugadores, pero creo que lo que me ha traído hasta acá también es en lo mental pensar que el que está delante mío o el que me toca marcar, lo voy a ganar el duele de la tarde. Así que yo hasta hoy, gracias a Dios, lo pienso así, lo considero así, me siento con esa confianza, así que bueno, me preparo para cada domingo de esa manera. Ok, perfecto, eso es lo mejor, César. Oye, ya tienes visualizado a lo mejor, es muy pronto de hablar del retiro, porque todavía tienes una edad considerable y demás, pero lo has visualizado. ¿Cuánto tiempo más quieres estar en el fútbol profesional? Sí, sí, obviamente en esta altura por ahí a uno se le cruza por la cabeza o piensa cuánto más piensa que puede llegar a dar. Y te soy sincero, yo pienso jugar hasta que un día haga una banda y diga, no, no puedo más, no llego, estoy llegando tarde todas las veces, ya me cuesta el triple. O si bien, donde uno ya no sienta ese, tenga esa sensación en el cuerpo, ese nerviosismo del bueno a la hora de jugar un partido. Yo, gracias a Dios, hasta ahora lo siento y tengo esas ganas de seguir creciendo, a pesar de la edad que tengo, de seguir creciendo, de conseguir objetivos en cada club que me toque jugar. Y bueno, mi idea es jugar, qué sé yo, hasta los 37, 40 años, si el cuerpo me lo permite. Y obviamente que pensando también, luego, después de estar vigente en esta profesión, tratar de hacer el curso de técnico, porque me interesaría también seguir ligado al fútbol. Ok, César, perfecto. Entonces con esa respuesta me quedo tranquilo porque esperemos muchos años todavía ver en el ámbito profesional a César Moré, un gran futbolista y bueno, la trayectoria que tienes. César, ¿en algún momento hubo algún interés para acá nuestro balompié mexicano? Mira, por el momento no. Siempre he deseado tener la oportunidad de irme a jugar al exterior y quién no en un fútbol mexicano, que la verdad que lo sigo muchísimo, o lo sigo bastante. Yo lo veo partido del fútbol masculino como tanto también del fútbol femenino. O sea, los miro, los sigo y es un fútbol que me hubiese gustado jugar. No pierdo la esperanza, tengo la fe en que quizá en algún momento se me pueda dar. Es más difícil, a pesar de los años, es un poco más difícil, pero uno siempre tiene la ilusión de que se le pueda llegar a dar algo así. Ok, ojalá, ojalá, César, que sí se pueda. ¿Por qué no tenerte acá en nuestras tierras? Oye, César, ¿qué te parece para ir finalizando esta entrevista? Porque al final tienes tú todavía que reportarte con tu club, todavía nos das un tiempecito acá libre y la verdad eso lo agradezco. Nos vamos con una sección de preguntas rápidas. ¿Qué te parece? Sí, no hay problema, vamos, encantado. Va, muy bien. ¿Maradona o Messi? Ah, Maradona. ¿Mejor estadio que jugaste? El Monumental de River Plate. ¿Estadio más complicado? River Plate. Si César Morey le dieran la oportunidad de escoger un título, ¿cuál sería? ¿Cuál campeonato? Copa Libertadores. Perfecto, claro, claro que sí, sería interesante. ¿Comida favorita? Pollo al horno con papas. Ok, ¿te arrepientes de algo? No, hasta ahora no. Gusto culposo. La cerveza. Ok, perfecto. Y la última, César Morey, defínelo. Un trabajador, un profesional que intenta progresar día a día con buen ánimo, buen humor y de la mejor manera posible. Ok, César, la verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindas. Contigo tenemos que formar un día libre para hablar de anécdotas y anécdotas y demás. Pero bueno, ojalá que más adelante se pueda, César, te mando un gran saludo desde acá de México y que gracias que nos aceptaste estos minutitos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguramente ya habrá oportunidad para seguir con esta charla. Sería un placer para mí, así que muy agradecido a vos por el contacto y bueno, por este momento que la verdad me lo pasé bastante bien. Perfecto, César. Muchas gracias. Saludos.